que estoy muriendo por ti, déjame entrar en tu vida. Manuela. Lo que pasó anoche entre usted y yo, lo provocamos los dos. Yo lo sentí, usted sintió exactamente lo mismo. Tenía las mismas ganas, la misma necesidad. Fue un momento perfecto. Como si los dos fuéramos uno solo, como si el tiempo se hubiera detenido. Y lo lamento. Pero me enamoré de usted y por más que quiera no puedo evitar lo que siento, no puedo manejarlo, no sé cómo, no soy capaz. Verla, sentir su olor, escuchar su voz, la deseo con todas mis fuerzas. Y yo sé, yo sé que todo esto no tiene sentido. Lo sé, créame. Voy a entregar lo que queda pendiente, pero hasta hoy trabajo. Manuela, Manuela, es mejor así. Es mejor moverla más. Es demasiado difícil. Yo la amo. Yo la amo. Sí, soy... Yo la amo. ¡Qué malo! Quédate en mis brazos otra vez. En mis brazos otra vez. Si sientes que estaba yo, se hace muerte entre los dos. No tengas miedo, entregas quien quiere.